Las manchas amarillas en la ladera podrían hacernos pensar que alguien ha utilizado algún tipo de herbicida. Si nos acercamos, comprobaremos que no es así. La encontramos formando unas enmarañadas madejas imprecisas que envuelven a otras hierbas, llegándolas a cubrir casi por completo. Es la Cuscuta, una planta parásita de tallos filamentosos, gráfiles, flexibles, que se agarra a otras hierbas y arbustos para extraer de ellos las sustancias nutritivas. Su color varía del amarillo al púrpura. Esta, concretamente, es la Cuscuta campestris. Esto hace que se la conozca como cabellos de monte. El hecho de que carezcan del color verde se debe precisamente a su incapacidad para fabricar su propio alimento, por lo que no tienen clorofila. Por tanto, la presencia de hojas a lo largo de sus tallos se reduce a la mínima expresión. Se desarrolla tanto en campos cultivados como matorrales secos y pertenece a la misma familia que las correhuelas. Florece al inicio del verano y produce gran cantidad de semillas que tienen la capacidad de permanecer en el suelo durante varios años, tras pasar por un proceso de deshidratación. Cuando una semilla se hace permeable al agua y al aire, germina con facilidad. Lo primero que surge del suelo es un filamento frágil similar a un cabello que gira en torno a sí mismo, buscando una planta huésped. Si no tiene éxito, no podrá finalizar su ciclo vital y morirá a los pocos días. Al estar muy extendida recibe multitud de nombres comunes. Cabellos de tomillo, manto de la virgen, epítimo, barba de capuchino o cabello de ángel. Cuando una cuscuta parasita a otra planta, se abraza a ella y produce una especie de hongo llamado austorio, que es el que realmente penetra en los vasos conductores de la planta huésped. El crecimiento de la cuscuta es rápido, alcanzando hasta 7 centímetros diarios. Sus víctimas pueden ser el tomillo, el hinojo, el lampazo y otras especies cultivadas. En este caso, ha atrapado los tallos de esta alfalfa silvestre. Es una planta procedente del Caribe y llegó a la península a mediados del siglo XX. Según Dioscórides, bebido con miel purga por abajo la flema y la cólera negra. Y con un poco de sal y vinagre se sirve a los que padecen de humor melancólico y de ventosidades. Pero, cuidado, toda la planta es tóxica. En otro momento, seguiremos desvelando los secretos que nos ofrece el maravilloso Libro de la Naturaleza. ¡Suscríbete al canal!